Una nueva actualización ha llegado el día de hoy, increíblemente muchos misterios y filtraciones que veremos Y es que por fin ha llegado Ciudad Comercio normalmente, no Centro Comercial Colosal sino el verdadero Algo muy curioso y es que ya este se acaba de poner en polvorín polvoriento Bien sabemos que ya está regresando los lugares de diferentes épocas Siendo la pasada y la antemuy pasada siendo la de Poblado Picado Pero aquí que traerá Se filtraron también la pantalla de carga de la semana número 3 y semana número 4 Te las mostraré en este video ya que también nos dicen algo Volverán y algo muy extraño va a regresar al mapa de Fortnite Te diré todos los secretos, filtraciones y misterios en este video Así que sin más, quédate hasta el final de este video Ey tú, sí tú, ¿ya estás suscrito a este canal? ¿No? ¿No? ¿Pero por qué? Es totalmente gratis, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada del increíble mundo de Fortnite Barrel Royale, deja tu like al video si quieres ver más contenido de este tipo Con respecto a filtraciones, teorías y todo lo que está pasando en el mapa de Fortnite Barrel Royale Siganme en mis demás redes sociales, abajo en la descripción siempre están Y sin nada, comenzamos con un nuevo video de filtraciones y teorías con respecto a lo que está pasando en el mundo de Fortnite Barrel Royale Así que sin más gente, comenzamos Y así es gente, comenzamos por las pantallas de carga de esta semana Siendo la semana número 3 y semana número 4 Como podemos ver en la semana número 3 nos encontramos con este nuevo personaje Este nuevo skin que nos deja ver muchos misterios en el mapa Siendo que podemos ver que hay como una tipo guerra Y en la parte de arriba tenemos este portal Siendo lanzado este icónico dinosaurio que teníamos por Oasis Pero, ¿qué más podemos ver? Un mini socavón en la parte de aquí ¿Qué está pasando en el mapa? ¿Los personajes están luchando? ¿Están cayendo? ¿Qué ocurre con esto? ¿Y quién es este personaje? En la mano puede tener una grieta Esta grieta que tendremos como nueva arma ¿Y el personaje quién es? Porque si podemos ver en su túnica aparece lo que tenía el cubo Estas rayas extraterrestres Pero también en la parte que se abre de su abrigo podemos ver de qué está hecho Y es que también se ha filtrado el skin como tal Siendo este Así es gente, algo muy curioso y extraño, ¿no lo crees? Pero, ¿qué quiere este personaje? ¿Y de dónde viene? Ya que se puede ver que no es del todo humano ¿Tal vez este fue el creador inicial del cubo? ¿O una nueva fase del visitante? Como tal lo hemos visto al visitante completo Y si tal vez el visitante que llegó de esta época No es el mismo que tuvimos hace unas temporadas Siendo este el verdadero y el causante de que Todo el mapa de Fortnite esté cambiando Ya que puede ser que controle las grietas a voluntad Siendo muy curiosa esta pantalla de carga Coméntame qué opinas acerca de esa Y qué más puedes ver de misterios en ella La otra pantalla de carga es un poco más rara Y es que nos aparece el señor hamburguesa Y el señor tomatoide Pero no de una forma muy normal Y es que parece un escenario posapocalíptico Y están en ciudad comercio Por el letrero que tenemos en la parte de atrás Ahora, puede ser que después de los acontecimientos Que tuvimos en la semana número 3 Esto haya cambiado Siendo que las grietas y el mapa de Fortnite Se ha visto afectado Y de esta manera se hayan traído de vuelta a los zombies Sí, porque en la parte de atrás hay zombies Y es que ya está este trailer de Fortnite Que volverán los zombies No es la primera vez que Fortnite hace esto Sinceramente no me gusta que haya zombies Y ahora con los brutos menos Pero veremos qué ocurre con todo esto Así que coméntame si te agrada o no En la descripción de estos dos Me gustan mucho los personajes El escenario posapocalíptico que tenemos aquí Así que no sé Se me hace muy curioso ver a la hamburguesa Y al tomatoide juntando sus puertas Para matar a estos zombies Sin duda esta imagen se ve bastante, bastante extraña Y muy curiosa, me gusta Ahora, pasando a otros temas El lugar de centro comercial colosal Ya no existe Siendo ahora ciudad comercio Como te extrañaba ciudad comercio De igual manera se formó una cúpula Esta no nos hace absolutamente nada Pero está bastante, bastante curioso Que ya tengamos este lugar de vuelta No sabemos si se va a quedar definitivamente Pero sin embargo Lo que sabemos que lo causó Fue el aparato que ya habíamos visto En Pueblo Picados Que actualmente se encuentra en Polvorín Polvoriento ¿Y qué traerá o qué pasará estos días? Y es que también se habla de una teoría De que este lugar No sea de la organización de Fortnite Sino del visitante Así como lo oye ¿Y qué traerá consigo este lugar? ¿Qué veremos aquí? Tal vez un socavón Tal vez lo que se mostró en la pantalla de carga número 3 O en general todo el mapa cambiará Siendo este un punto muy céntrico de él Así que puede ser que todo el mapa de Fortnite Battle Royale Nos regresen a diferentes temporadas Eso estaría bastante curioso y bastante genial A mi punto de vista Ya que tenemos también estas bodegas Que dicen del visitante Algo muy curioso Y esto totalmente si es filtrado Así que tal vez El visitante sea esta su nueva guarida Eso explicaría por qué hay tantas máquinas Y demás cosas No parecen extraterrestres Pero puede ser que se las haya robado No sé Simples teorías O tal vez el visitante está armando otra vez una nave Y es que Si no sabían Tiene mucha similitud con la nave Que armó el visitante en la temporada número 4 Siendo de esta manera Como podíamos apreciar diferentes O muchas similitudes en estas Sería genial volver a ver todos los lugares Que se quitaron el mapa de Fortnite Que estaban bastante, bastante interesantes Y nos gustaban de toda la comunidad Siendo algunos de estos Eso estaría genial Deja tu like si tú también quieres que regrese A alguno de estos lugares Ahora gente Cambios en el mapa que ha habido Se ha agregado este monumento al cubo o a Kevin Cerca de Oasis Ostentoso También gente Tenemos la copa mundial de Fortnite Bueno tenemos varias Que dicen el nombre del ganador Estas se encuentran también en diferentes lugares Pero se me hace un gesto bastante interesante Y bonito Que Fortnite lo esté poniendo en el mapa También gente va a cambiar lo que son Las canchas de fútbol Ya nadie se metía ahí Ya había pasado el mundial Fortnite quiere cambiarlo Y esto lo sabemos Porque se ve el mapa de esta manera Siendo que no se encontrará nada Pero probablemente traigan algo de más No sé Estaría bastante interesante Y no solo eso gente También se ha filtrado el skin de Major Laser Así es Tendremos otra colaboración De un cantante o músico Con Fortnite Battle Royale Esto es bastante interesante Ya que yo os he demostrado en videos pasados Cosas del escenario que tendríamos Tal vez sea aquí donde se haga el escenario Siendo pues no sé Ya que quitaron ahora las canchas de fútbol Aquí se puede que se haga un escenario Donde varios artistas se presenten Eso estaría muy interesante ¿No lo crees? Y ya no sea así en Place and Park Así que bueno Tendremos a Major Laser Ya se ha filtrado su skin Y no sabemos todavía Como tal Que fecha va a tener Para que ocurra este evento Pero será muy interesante verlo Coméntame si tú te comprarías su skin O estarás viendo el concierto De manera en vivo Como pasó con Marshmallow Sinceramente esto me agrada bastante Ver a Major Laser aquí Con Fortnite Battle Royale En su colaboración Y el skin pues ya sabemos que saldrá Así que bueno Será interesante escuchar su hermosa voz ¿No lo crees? Y como siempre En cada actualización Se han filtrado todos los personajes O todos los skins Que tendremos en estos días Para que vayas y los compres Te los estaré mostrando en la pantalla Que son todos estos Así que si gustas hacerlo Apóyame como creador de contenido Goner Kraken 1 Mándame una fotito Que me estás apoyando Como creador de contenido Y te lo agradeceré de verdad Así que Goner Kraken 1 La tienda de Fortnite Y wow ¿No? Bueno Goner Kraken 1 sin H Ya sabes No estas cosas Así que apóyame Y pues coméntame En la parte de abajo Que skin te quieres comprar Y si te gustó Esta nueva actualización Ya que también tenemos Este skin Que se me asemeja mucho Al visitante ¿Podrá ser él? Déjame tus teorías Al respecto De que crees que esté pasando Que crees que intente El visitante Poniendo esto En polvorín Polvoriento Regresar a algo más Que veremos aquí A donde irá Si en verdad Se querrá ir O será este personaje Que abra todo esto Que abra las grietas Destrucción Y de esa manera Vengan los zombies Y nos intenten atacar No sé Dando tal vez la hamburguesa Y el tomatoide Esto estaría genial Así que espero Te haya gustado el video No olvides dejar tu like En la parte de abajo Suscribirte al canal Si no lo estás Seguirme en mis demás Redes sociales Que siempre están abajo En la descripción O apareciendo en pantalla Sígueme Pues en verdad Es bastante importante Que me sigas Ya que ahí estamos Más en contacto Me puedes enviar tus teorías Y directamente Puede que las mencione En un video Así que mándame Tus teorías y comentarios A las teorías y comentarios Más interesantes Que comenten en este video Les estaré dando corazón Sin más gente Mi nombre es Goner Y nos vemos Hasta la próxima Like favoritos Comenten Suscribanse Nos vemos gente Y bye Chau 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 ¡Gracias!